Chiro Chiro te pillé Te pillé bailando y también te pillé Con que receta mi Chiro Vamos con el salmón Y albahaca ¿Y con que vamos a cazar este salmón con albahaca? Sauvignon collio de Cormons Sábado a las 8 de la noche El domingo a las 1 de la tarde Por CDN Te vamos a pillar, no te muevas La verdad es que un hombre o una mujer Pueden lucir mucho mejor Conforme van pasando los años Y van tomando mayor madurez Desde luego, esto es algo también Que sucede con el vino Mientras más añejo, puede ser más divino No le cambien Y vengan a descubrir el vino Con la receta en el día de hoy En el Ático Saber del Sabor Chiro, hola, 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 ¿cómo están? Lo que pasa es que Chiro está aquí haciendo él su propio maridaje Para esta receta que vamos a trabajar hoy María, mira la descripción aromática del vino También El maridaje lo hacen los dos maestros Él estaba casi haciendo la cata Él estaba casi haciendo la cata de este vino Verdad Mira, muchos dicen que es un plato de aroma Con explosión de colores ¿Verdad Chiro? Sí Sí Y entonces, ¿cuál es eso? ¿Cuál es ese plato en el día de hoy? En el día de hoy es Vamos a hacer un pescado Vamos a hacer el salmón Un pescado Sí, vamos a hacer un salmoncillo Bien sencillo Bien Simple Muy mediterráneo Ustedes saben que hace unos programas atrás Yo dije que Chiro trajo la receta más corta Con menos ingrediente Hoy es menos ingrediente todavía ¿Y cuál fue la receta? ¿Cuál fue la receta? Que nosotros dijimos que íbamos a llevar al libro Winner Winner No, no me los recuerdo, honestamente Mira qué lindo este salmón Pero mira qué lindo está este salmón Bien brilló Mira, ¿cómo se le conoce un pescado fresco normalmente? Si no está entero y está esfileteado Así es ¿Cómo se le conoce? O la brillantez El brillo y también La textura La textura, que esté bien firme O sea, que tú cuando lo empuja No se baje No se baje Exacto, el brillo, claro está El olor, etcétera Son muchos factores que podemos descubrir Y saber también Para conocer un pescado fresco Entonces, mire, Chiro Nosotros habíamos hablado que muchas veces Para preparar una receta Arman muchos ingredientes Y yo veo que tú estás utilizando Solo dos ingredientes Bueno, realmente no son solamente dos Porque tenemos Bueno, ok, aparte el aceite Pero eso es normal Siempre la sal La vaca Y el pescado, claramente Más nada Ese es el plato de hoy Íntegro ¿Y de dónde es el plato? ¿Cómo de dónde? Bueno, hay muchos platos que vienen Que son Tradicionales O sea, que tienen un origen Esto es un plato Bueno, el salmón El salmón no es un pescado mediterráneo El salmón es un pescado nórdico Es un pescado que ha llegado En nuestras mesas En los últimos tiempos O sea, en las últimas décadas Digamos ahora No sé exactamente Serán 20 años Digamos Más o menos Exactamente Entonces Claramente La preparación del salmón Es un pescado muy versátil Se come muy bien Desde crudo A cocinado Semi-cocinado Ahumado Ahumado Riquísimo Ahumado Podemos hacer un ceviche también De salmón Sí, por qué no Claro que sí Sí, porque ya se está utilizando Cualquier pescado ¿Se recuerdan que preparamos aquí Un ceviche de bacalao Que la gente me decía Como un ceviche de bacalao Semi-cocinado Y quedó sabroso Entonces, mira El nombre que tiene Chiro Para este plato Es un salmón Al verde Al verde O al clorofil La verdad Hoy lo vamos a cocinar En una forma Claramente que la gente Lo pueda hacer en la casa Porque este plato Yo no lo cocino En la forma de cómo Lo vamos a hacer hoy Es un pescado O sea, es una preparación Que yo la hago Cocinado al vacío A baja temperatura Que deja una textura Particular al pescado Y antes de usarlo El pescado Lo marinamos En una salmuera A base de agua Sal, azúcar Que le da una consistencia Y un sabor Bien particular Pero Y ya que estamos hablando Chiro Hoy lo vamos a hacer En una forma Muy sencilla En la casa Muy fácil de preparar Ya que estamos hablando Hablando del tipo De marinado De este pescado Que es este salmón Sabe que siempre Tenemos cada semana Los tips gastronómicos Pero hoy vamos a variar Un poquito Y nos vamos A lo que son Los consejos Para tener Un salmón Perfecto En la forma O no la forma De marinar Este salmón En el día de hoy Con Yandira Sabemos que por naturaleza María El salmón Es bien sutil Como Chiro Estaba mencionando Hace un momento Lo esencial De un salmón fresco Es así Con esa brillantez Y ese frescor Que lo caracteriza Porque No es normal Que en un supermercado Encontrarlo Que es fresco Cuando mayormente No es así Entonces es mejor Ir directamente A una pescadería Que sabemos Que el pez Va a estar bien fresco Bien fresco A este pez No se le puede dar Mucho tiempo de marinado Porque al ser La masa muy fresca Y se puede Disolver rápidamente Solamente Un par de minutos Claro está Depende De su tipo de cocción Que la persona le dé De ahí ya Vamos a saber A saber a sí mismo Y muy importante Que no hay 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 Yo creo Que el salmón No hay Que ponerle Muchos ingredientes O sea Yo creo Que un poquito De sal Trae su propio sabor Bueno Una de las recetas Clásicas De la cocina Internacional Es el salmón Gravlax Que sería El salmón marinado Con hierbas Normalmente eneldo Sal, azúcar, pimienta Y se deja marinar De un día para otro Para otro Exactamente O al vacío Te lo puede dejar También hacer Al vacío Y guardarlo Previa Al ahumado Porque para hacer El ahumado Se le da Estas marinadas Y después Podemos hacer El ahumado Yo para hacer Este plato ¿Eh? ¿Podemos hacer El marinado En casita? ¿Qué? El marinado O sea, perdón No el marinado El ahumado El ahumado ¿Podemos hacerlo en casa? Sí, claro ¿Se puede hacer? ¿Por qué no? Claro que sí Pero vamos entonces A hacer una técnica A darle al público A conocer una técnica Para hacer un día Yo no sabría Cómo hacerlo ¿Cómo sabría? Sí, sí, sí Claro Necesitamos una madera Que no sea resinosa Que normalmente La podemos encontrar En algunas ferreterías Que son la madera Por ejemplo Que puede venir Del manzano De la cereza Del cerezo Exactamente De este tipo de Mira, el salmón Yo lo tengo que longear Parece como carpaccio Que tú vas a preparar Eh, bueno Un poco más gruesecito Que el carpaccio Un grosor Como de un tiradito Pero yo lo que necesito Son lonjas Así Para esta preparación Para esta preparación Miren, ese salmón Que vamos a trabajar Con esta clorofila Perdón Porque Chiro dice Que es el salmón Verde En una salsa verde Pero yo diría Que también viene siendo Lo que es la clorofila De la albahaca Entonces mire Yo quería preguntarle A nuestro chef Chiro Cásola ¿Cuáles son los errores Que tenemos que evitar Al momento de cocinar Un salmón en casita? Porque tú sabes Muchos errores Que nosotros cometemos Y yo quiero que tú me des uno Como en forma de un pequeño tip Para saber Cómo podemos cocinar Y evitar esos errores Mira, el salmón Realmente Es un pescado Como igual a la tuna Por ejemplo Que no tiene que ser Cocinado nunca Extracocido Ok Siempre tenemos que dejarlo En términos Medio rojo Si es posible Entonces Esta parte es importante Usando una cocción A fuego alto Digo yo Que puede ser Parrilla Puede ser Horno Tiene que ser Una cocción No muy larga Ok Para dejarlo Término medio rojo O si no Lo mejor De lo mejor Hoy día Es cocinar el salmón A una temperatura Bien bajita Mira Sabes que A 45 grados centígrados A 47 grados centígrados Exacto Sabes que Por eso Evitando también Esos errores De cocinar el salmón Yo preparé uno Un salmón Y que yo hice Yo puse el fuego Digo prendí el horno Y apagué el horno Y entonces Con el mismo caliente Creo que si Chiro puede funcionar Si El mismo caliente Que tiene el horno Recuerda de cuando Hemos hecho aquí El chillo Al agua Al agua Al agua Que prácticamente Lo pochamos En el fondo Que preparamos El caldo ese Que la temperatura Estaba bien bajita Estaba como A 55 grados centígrados Si Mira aquí Un papel aluminio Pero ya vamos a llevar Esto al horno No, no Todavía Pero tenemos Como a marinar Sal No, ya Este lo es Para ya Mira Llevar al horno Todavía no Todavía no Si usted tiene El salmón congelado Es muy importante Descongelarlo En su totalidad Muchísimas veces Te lo digo Porque a mí me sucedió Que tú pones A cocinar el salmón Y está todavía frío Entonces cuando tú Lo llevas Que hace el contacto Con el calor Eso es lo que hace Tú ves Como ese alrededor El salmón congelador blanco Que se ve muy desagradable No lo haga en casita Entonces Primero Usted puede retirar El salmón El día antes De la nevera Y cuando lo vayas A cocinar El día después Su salmón va a estar Muy descongelado Descongelado Y no le va a producir Esa pielcita O esa espumita blanca Que se ve feita Esta es la coagulación De la proteína También Del arroz Del arroz Del salmón Del salmón No te preocupes Que a mí me pasa También No le hagan así A mi chef Que es la primera vez Que se equivocó Ok Un poco de sal Un poco de sal Por arriba también Y vamos A poner hoja de albaja Pero no existe La forma que tú Lo vas a servir Yo veo también Que tú tienes ahí Una berenjena Que pelaste No, no Yo estoy hablando Por así Ah, por hacer algo Por deporte Por deporte Es que tú sabes Que a veces No podemos estar No podemos estar Sin hacer nada Tenemos que tener Siempre un cuchillo En la mano ¿Verdad? Como los niños Y los samuráis Y los samuráis Que pum pum Pero aquí es corta corta Pero está muy activa La chef No, mi gente Mira Mira Alberto Cómo hizo Ya Ya Estamos prácticamente Un sábado Ocho de la noche Que sabemos Que mañana domingo También vamos a estar En casita A descansar Y ya Tú vas a hacer Es Qué color lindo Claro Ok Un cilindro Tú vas a formar Como si fuera Un rollo de salmón Estilo papillote ¿Qué decimos? Sí, lo es encierre Al papillote Bueno, al final Al final Bueno, sí Porque es una técnica Cocinar el papillote Que tú lo cocinas Con el papel aluminio Oye, yo estuve con Chiro Trabajando en un restaurante Y yo aprendí mucho Con Chiro Ok Y comí bueno también Y comió muy bueno Mira mi gente Mientras Chiro está haciendo O cerrando Haciendo Fue como carpaccio Es como la misma técnica También que se le da El carpaccio y cortar Pero tú lo vas a servir De otra forma Es muy activa Amarte como te amo Amo es complicado A no cuchira Señor gastrónomo Mirar como te miro Está prohibido Señores, ya yo no sé Qué hacer No sé si hablar italiano Hablar francés O hablar inglés Para que me entienda Pero yo solamente Quiero darte un beso Como estas dos Miren, estas dos Tayotas Pero no El beso se lo va a dar Con esta canción 2013 Prince Royce Y lo canta Erika Vera En el baúl De los recuerdos Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quieres Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Balar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Y regalarte Mis mañanas Cantar para calmar Tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Llevarte a conocer El cielo Yo solo quiero Darte un beso Quiero que no te falte nada Yo estoy feliz mi gente Aquí en Cocina Con este salmón Que nos está preparando Nuestro chef En el día de hoy Pero también Para poder complementar Estas recetas Sabes que hay un maridaje Que hay que hacer O un casamiento Que tenemos que hacer Para esta receta Y yo le doy inicio Señores Diciendo Guardián de armonía Vamos a decir Brindo porque esta noche Un amigo Paga el vino Brindo porque esta noche Un amigo Paga el vino Y qué vino Estamos pagando Señores Guardián Le hacía falta Verdad Si hacía falta Mucha falta No sabía Guardián de armonía Entonces Guardián de armonía Vamos a hacer Qué expresión Verdad Verdad Porque es un guardián De armonía ¿Cómo vamos a armonizar? Tú sabes María El concepto Por el cual se hace El vino En el viejo mundo Es Realmente Principalmente Que el vino Tiene que acompañar La comida Primordial Casarse Como decimos Hay alguno vino Que se usa Solo como aperitivo O en ciertas situaciones Pero Principalmente Casi siempre El vino Nace Para acompañar La comida Entonces Eso lleva Que tiene que tener Alguna característica Claro Mira por ejemplo En este caso El plato Es muy aromático Sí Entonces Hay diferentes Escuelas De maridaje Por contraste Por Afinidad Exacto Hay diferentes Métodos No he dicho Que ninguno Sea justo En vez que el otro Esta vez Yo elegí Una afinidad O sea Aromaticidad Con Aromaticidad Exacto Plato aromático Porque el salmón Como estamos diciendo ahorita Tiene su sabor Su propio sabor Tiene ya Con su propio sabor Y su aroma También Su aroma Necesita para mí En este caso De un vino Aromático Porque a esta clase De vino Apartiene Este Sauvignon Del Collio De la bodega Cormons Sauvignon Es una uva Aromática Di per sí Después el maestro Va a ilustrar Toda la característica De esta uva De este vino Aromática ¿Qué significa Aromática? Significa Que tiene Un olor Y un sabor Particularmente Pronunciado Especialmente En algunos Renglones De fruta En este caso Algo de vegetal Pero El sabor Es bastante Pronunciado El olor Y para mí Es perfecto Para acompañar Este vino Si no me equivoco Nació O sea Con un colorcito Un poquito Tirando al rosado No No Es muy claro Cristalino Cristalino Estamos hablando De un 2019 Muy fresco El 20 Está saliendo Al mercado Ahora Llegará En algunos meses Aquí Pero El color Denota Seguramente Que el vino Todavía Es muy joven Yo le veo En vez Un cristalino Con algún reflejo Al verde Al verde No tirando al rosado Yo he hecho Discusión Yo he hecho Discusión Con un famoso Gastrónomo Sobre los colores De los vinos Si Que cada vino Llama Su color Cierto tipo De color Mira Ya sabemos Que este vino Viene de una uva Sauvignon 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 ¿Cuál es la diferencia O qué diferencia Esta uva De otras? Bueno Sauvignon Que me gustó Tanto a Chiro Sí, sí Ya Chiro comenzó Chiro comenzó No Chiro ya Un gran experto Porque bebió un sorbo Y adivinó de una vez La casa Todo Todo Pudo definir La parte aromática Sí Increíble Bueno La diferencia principal Es esta aromaticidad Alguna característica Muy fuerte Este vino Sabe mucho De Hoja de tomate Sí, sí De tomate verde Sí, sí A veces de toronja Según La zona El terreno O el terroir Como lo llaman Los franceses Con un concepto Más amplio De donde viene Pero es siempre Muy aromático Bien Mira, en otras ocasiones Nosotros ya hemos hablado En programas anteriores De las lías Entonces Para seguir en el mismo renglón Me gustaría saber Como también a las personas Que nos están viendo Que también desconocen Y quieren conocer parte O información Sobre los vinos El envejecimiento De las lías Que yo me imagino Que son dos cosas diferentes Claro Bueno María Sí, las lías Tienen mucho que ver Mencionábamos la semana pasada Que son las levaduras muertas Pero tienen mucho que ver No solamente En los vinos Tranquilos per se Sino igual En los espumantes Estamos hablando De champán Cava Prosecco El mismo vino Famoso Se me olvida ahora Alberto Francia Corta Francia Corta Las lías Son imprescindibles María Lo que le da La característica Al champán Lo que le da La característica A los vinos espumantes Es ese reposo En esas lías En esas levaduras muertas Que luego de permanecer En función de Qué tiempo Se queda en contacto Con estos Con estos microorganismos El vino Adquiere algunas características De sedoso De unos aromas Extraordinarios A veces uno ve champán Y uno En Francia Corta Uno ve algunos Algunos espumantes Y uno se queda Loco Con tantas cosas Que tú puedes percibir Son las lías Que aportan esto Que las aportan Mira una cosa Que a mí me llama Mucho la atención Que muchísimas veces Cuando yo consigo Y busco Lo que son las fichas Perdón Las fichas técnicas De cada vino Y yo veo Doc Doc ¿Qué significa Doc? En Italia Significa Denominación De origen Controlada Piensa tú Es una forma De controlar Es una ley Es una ley Bien Entonces mira Pasa María Tú tienes Denominación De origen Controlada Denominación De origen Controlada De garantista El doc Ha dicho Alberto Entonces tú tienes Lo que se llama Vino de tabla Son cuatro niveles Para que sepamos Que estos son Las diferentes formas Como se evalúa El vino En función De la calidad Así es Muy importante Mi gente Que cuando se vaya A comprar el vino También vean La etiqueta Entonces este vino Es de 12.5 grados ¿Verdad? Muy suave Para esta hora ¿Y cuánto cuesta El vino? Siempre llega La romana De una vez ¿Tú sabes? Ok ¿De una vez ¿Cuánto cuesta? 1.100 pesos 1.100 pesos Mi gente Yo creo que un vino Muy asequible Por la calidad Del vino Va perfecto Y sabemos también Donde poder conseguirlo ¿Verdad? Punto Italia Que está En la Lincoln Con Contrera Entonces seguimos aquí Ahora regreso Seguimos Déjame yo llevarme mi copa Vengo aquí corriendo Vengo corriendo Corriendo Miren mi gente Nosotros estamos hablando De amor Miren que lindo Mira me llegó esto También En los frutos Existe el amor Dos besitos Se están dando Son dos tallotas En besos Chiro ¿Qué tenemos aquí? Ahora me voy A preparar Digamos Una Como una especie No pesto Sino Como una salsita De albahaca Simple Hecha nada más Con hojita De albahaca Y le agregaremos Un poco de aceite De oliva No le voy a agregar Más nada Pero Si uno quiere Le puede poner Todos los ingredientes De un pesto Sí Y puede ser Un pesto ligero Pesto leggero Que en italiano Significa Los ingredientes Del pesto Pero sin el queso Sin el queso Y sin la Bueno No, no, no Lleva todo O sea Lleva tu nuece Que es el piñón El piñón El clásico La albahaca La sal La sede de oliva Y El queso Pero en este caso Un pesto leggero Se identifica Todo Que no tiene nada Aparte el queso Pero si tú le quieres poner Exacto Ahí era donde yo iba Si yo quiero hacerlo Con el salmón Porque generalmente No hay problema Decía que el pescado O cuando tú hacía una pasta Con marisco Con pescado No era recomendable Ponerle el queso Pero ya en la actualidad Se puede Aparte la actualidad Tú sabes que yo vengo De la campaña Sí La región de Nápoles Donde tenemos La costa amalfitana Donde producimos Unos quesos Que no son quesos O sea Producimos quesos Son quesos Pero no Son quesos Maduros Lácteos Exactamente Que es la mozzarella La ricotta La búfala Y todo eso Y realmente Tenemos muchas combinaciones Bien Con este tipo De queso Con producto del mar Sin ningún problema Si yo quiero Imagínate un crudo De salmón Con una burrada cremosa Abado del salmón Mariano Vamos a esperar Espérate Ya estamos casi Ya estamos casi Mira Chiro Y si yo quiero sustituir La albahaca Por otra hierba Aromatizada Para hacerlo ¿Podemos hacerlo Con la misma técnica Que tú has Si todo lo que tú Quieres poner Puede ser Espinaca Puede ser El kale Que últimamente Se está usando mucho Todo lo que tú Puedes conseguir Otro tipo de hierba La eneldo La ¿Cómo? La melisa Hay muchísimo Tipo de hierba Claro Como miren ahí Mi gente Miren Puede ser una mezcla También Que canasta Maravillosa Que tenemos Con todas esas Hierbas Aromatizada También Y Esos vegetales De Mercas Santo Domingo Isidro Mora Mira Usted coge Mira Ya usted Tienes ahí Va Isidro Mora Compra sus vegetales Su ajo Su cebolla Su apio Y hace un licuado Para hacer ese morito De habichuela Con estos productos De la famosa La famosa RD Con esa variedad De productos que tiene De productos que tiene Para preparar En casita Mi gente La famosa RD Vamos a prender Entonces aquí La estufa Si porque voy a pasar Esta merengenita Que tengo aquí Eso viene siendo Como para decorar El plato ¿Verdad? Para acompañar Porque es un plato Que lo pueda acompañar Con todo O sea aprovechamos De estos De estos vegetales De estos lindos vegetales Que tú acabas de mencionar De Isidro Mora Mi gente Merca Santo Domingo Aquí tengo la merengenita Que ya le puse sal Prácticamente La estamos La sal lo que hace Que le retira un poquito El agua que tiene ¿Verdad? Bueno la sal hace dos funciones Uno es esto O sea que ayuda un poco A disminuir Este sabor Exacto Y también el amargo Que tiene El amargo Le da el Ya El ajusta El justo sazón De sal Y la Deshidrata un poquito Y eso también evita La sal Que la berenjena No se oxide Porque muchísimas veces Nosotros hacemos preparaciones Y al momento de Sí porque la sal La sal La otra función que tiene Es antioxidante Y conservante Así es Como es antioxidante Mi gente Chiro Dime ¿De qué color Tú tienes tu camisa hoy? Negra Negra Pero no como Juanes Juanes tiene la camisa negra Y también tiene el corazón De luto 2004 Tengo la camisa negra Lo canta Juanes Y hoy lo va a interpretar Erika Veras En el baúr de los recuerdos Tengo la camisa negra Hoy mi amor Hoy mi amor está del luto Hoy tengo en ella no la pena Y es por culpa de tu embrujo Que sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele A mí parece que solo me quedé Y fue pura Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte De la mía Que aquel día Te encontré Por beber Del veneno Malego De tu amor Yo quedé Moribunda Y llena De dolor Respiré Respiré De ese humo Amargo De tu amor Y desde que tú Te fuiste Y yo solo Tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Que por ti perdí la calma Y casi pierdo Hasta mi cama Calma, calma, calma Baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo Tengo el disimulo Ya pudieron escuchar Mi gente De esa camisa negra De Juana El Chiro tiene negro y blanco Igual como la Chiro Pero yo también tengo negro Chiro que vamos a seguir aquí Mira Hay un término O no hay un término Es más una pregunta Que yo te voy a hacer Piel encendida Y piel apagada En Vamos a decir Relacionado con el salmón Tú me podías explicar algo de eso O sea Con piel o sin piel Con piel o sin piel Que una encendida Y otra no encendida Exacto Bueno El salmón tú lo puedes cocinar Con piel o sin la piel Depende ¿Qué terminación tú le quieres dar? ¿Qué le vas a dar? En el caso de la piel Es para que siempre hay que quitarle la escama Claro Claro Para tú dejar esta piel bien crocante Entonces se cocina primero por el lado de la piel En un sartén o una plancha bien caliente Pero también Chiro Si a la persona no le gusta la piel No vayan a eliminar A botarla Esa piel Porque ese mismo Lo mismo que dice Chiro Lo puede hacer crocante Con unas papitas en el horno Mira Viene sabrosa Y le da ese sabor A marisco Utilizando la piel O sea No debe de desecharlo Entonces seguimos aquí Que tú estás haciendo Sofriendo la berenjena La berenjena Que tú tenías previamente Con sal Exacto Y aceite Y un poco de aceite Y Aunque el señor Erick me dijo No le pide a María Durante la cosa Dame este Dámelo Dame un poco de ajo Te doy un dos nietos de ajo Aquí va más mercadito Mi gente Mira Este mercadito Que nos llega aquí Desde Mercado Desde Mercado Santo Domingo Con todos esos productos Frescos De Isidro Mora Aquí Mira Mientras Chiro sigue trabajando aquí Vamos a regresar aquí al vino A la parte Que nos lleva un poquito más alegre Pero también para conocer Parte de este vino Y de esta alegría Que nos da Cantina Cormos Tú sabes María Ahorita La señorita De Andira Descubrió Sí Una inquietud Un detalle Un detalle Que yo no había notado La nueva botella de Cormos Tiene el nombre grabado Si pueden No Encuadrarla de cerca Aquí arriba Tiene el nombre de la zona Collio Collio Claro Claro Imprimido en el vidrio Sí, sí, sí Mira así que detalle Probablemente Óyeme Lo importante de esta situación Es poner el acento Sobre esta zona Que es una de las zonas Más famosas de Italia Para el vino blanco Claro Famoso vino de roca De montaña Sí Esta zona es famosa Y siempre más famosa Para el vino blanco Bueno El señor El señor El señor El señor Es que está bueno Es que está bueno Quiere comprobarlo Lo que usted está diciendo ahora Los clientes vienen a pedir Es verdad Tú quieres comprobarlo ahora Chiro Con la copa A ver si es verdad Bueno Mira Alberto Algo también que he notado En la medida que hemos ido probando hoy Este vino Ustedes saben que los vinos grandes Sauvignon blanc Vienen del Loire Valle del Loire Loira en Francia Francia Y también vienen grandes vinos En la zona de Nueva Zelanda Se dan muy buenos Sauvignon blanc Y me ha llamado mucho la atención Que hoy Estamos probando este Sauvignon blanc Del Colio Y la verdad es que No tiene nada que envidiar A esos grandes vinos Sauvignon blanc Altamente conocidos a nivel mundial Por su calidad Sobre todo la parte aromática Como se ha dicho hoy Es la más importante De un buen Sauvignon Ahí está la tipicidad De la Sauvignon en este vino Esa nota vegetal Pero un vegetal agradable La hoja de tomate ¿Cómo hablamos? La hoja de tomate El tomate verde Como ha mencionado también Alberto Están aquí muy presentes Es muy Es súper aromático Muy buena acidez Buena mineralidad Es decir que Estamos frente a una buena propuesta Del colio Pero mira Así es Estamos también Sabemos que estamos casando Marinando este vino Con el salmón Que nos está preparando Chiro Acázola Pero podemos hacerlo O sea podemos utilizar Otro tipo de receta Para marinar Maridar Perdón Este vino O sea con otra Con otras recetas Claro, claro María Siempre que Sobre todo el Sauvignon Blanc La hoja blanca Le encanta el pescado Depende también El pescado Cómo está elaborado Y cuál es la guarnición Cómo está Exactamente Pero por supuesto Que siempre Pero si hay un plato aromático El Sauvignon Se presta muy Bueno Se me ocurrió Hora de usar Una berenjena De nuestro Puesto Vegetariano Y debería Funcionar bien Con Con la berenjena Así es mi gente Como se dice Para conocer de vinos Y aprende tomando el vino Entonces ustedes ven Que en el transcurso De todos estos programas De esta nueva temporada De El Ático Saber del Sabor Hemos estado hablando Y también de esta escuelita Del vino Pero hemos estado hablando De la elaboración del vino Entonces vamos a profundizar Un poquito más allá De este maravilloso Mundo del vino Y vamos a preguntarle Tanto a Alberto También como a Henry Cómo se selecciona Una uva para trabajar O para hacer un vino Bueno María Si hemos estado Conversando un poco Acerca de los procesos Que hay que caminar Para la elaboración del vino Se ha hablado de la maceración Se ha hablado de la importancia De la fermentación Pero igual Retomando Y en síntesis Yo pienso María Que quizás el primer paso Y lo más importante Que hay que tomar muy en cuenta Es lo que se llama La vendimia Que ahí es que tú te refieres Cuando tú mencionas Lo de la uva Y las condiciones de la uva Lo que pasa es que Hasta que la uva No está en su estado óptimo No es buena idea Tomar las uvas Para hacer Lo que ya es El proceso De la elaboración del vino ¿Por qué? Porque una uva Que no está en su punto Pues no te va a dar un vino Con la calidad Con las condiciones Con el equilibrio Que se espera Entonces La vendimia A nivel de Europa En los países del norte Es agosto Septiembre Octubre En los países del sur Como Chile Argentina Estamos hablando De febrero Marzo Que es la época En la que se vendimia La vendimia Es muy importante Porque este es el momento Por eso hay grandes festejos Acompañaremos con imágenes Esta información Grandes festejos Cada año Cuando tenemos Lo que es la producción La fiesta de la vendimia Le llaman La vendimia Eso es donde vamos Con los pies Que vamos a aplastar Las uvas La maceración de las uvas Con los pies Exactamente En el año 50, 60 Se hacía Se utilizaba ese sistema Para hacer la vendimia María, cuando están De fiesta en Italia El señor Que pudo producir Su uva Y que le fueron de calidad Él invita a la familia Y hacen la fiesta Y lo hacen también En Argentina Un poco más artesanal No son los grandes Vinos de producción Al mercado Vinos que se consumen En el mismo pueblo En la misma familia Pero se sigue Usando la tradición De pisar la vit De esta manera De esta manera Es decir El Camilo dice Te recuerdo María La elección a mano De la uva ¿Seleccionarla? Claro Cuando recogerla Es un conocimiento personal O sea Gente que ha hecho Mucha vendimia Sabe Después hacen Todo su exame químico Pero La primera elección La hace la persona En el campo Estamos hablando El enólogo El enólogo El enólogo Viene Después El enólogo Interviene Mira Chaquea Hace su exame Pero la persona Que recogen Son los que deciden En el momento Esta si Esta no Esta no Esta es un conocimiento Dicen que El camino Dicen que el camino Hacia un buen vino Empieza De tratar Este trato de oxígeno Ya Empieza La fermentación Comienza la fermentación Y esto incide En la calidad del vino Luego de elaborado Es decir Por eso Las uvas Si se recogen De manera manual Si se recogen En la noche O temprano En la mañana Antes de que el sol Comience A castigar Mucho mejor Para tener Un mejor producto Y luego un mejor vino Mi gente Que mejor explicación Que esa Que le está dando Nuestro experto Tanto Alberto Como el sommelier Rosado Entonces Despalillado Que quiere decir Estrujado Vindimia Vamos a seguir Estrujando Al chef Para ver Como está Esta receta En el día de hoy Seguimos aquí Te estrujo Te estrujo Que estamos haciendo Mira El quiere que lo estruje El estrujo De verdad Que seguimos aquí Chiro Ya la berenjena La pasé Ya la tenemos lista Esto lo vamos a utilizar Como guarnición Verdad Si para acompañar Para acompañar Bien Y la pasamos Con un poco De ajo En camisa Ajo en camisa Ya sabemos Lo que es Ajo en camisa Pero camisa blanca Esta vez Camisa blanca Esto es blanca Mi gente Y entonces Como seguimos Una preguntita Chiro Que no sea difícil Tengo una curiosidad Con la Con la salsa Pesto Es Que tipo de queso Podemos utilizar Para esa salsa O sea Pero para Hablamos del pesto 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 Ok El pesto Pesto Se hace Con el queso Pecorino Ok Pero Pecorino romano Romano Pero ya que estamos Aquí en Dominicana Equivalente a pecorino No, no, no En falta de pecorino Podemos utilizar Un granapadano Un parmesano Ok Sin problema También podemos mezclar Un poco Un poco No podemos utilizar Cualquier queso Para esa salsa Exacto Y vamos a seguir Entonces Pecorino Romano Y se consigue Aquí sí Claro En Punta Italia Así no Exactamente Usted lo puede conseguir En Punta Italia Como puede conseguir Estas pastas Rellenas De El chef Chiro Cásola Y la chef Del mandil Ahí tienen Para elegir Como tienen También Para elegir Línea 3 En Línea 3 Queremos ayudarte A conseguir La cocina De tus sueños Cocina modulable Hecha a medida En Línea 3 Tendrá el mejor Equipo de diseño Instalación Para tu proyecto O reforma de cocina Línea 3 Fábrica de cocina Closes y muebles Y entonces Ya Ya Chiro siempre sabe Sabemos todo Que Chiro cocina Con esas cocinas De Línea 3 Hemos hablado Estamos hablando Habíamos eliminado Un poquito Lo que son los tips Y entonces vamos A dar a conocer Y a dar Pequeños consejos De cómo cocinar O la mejor forma De maridar De conservar El salmón Y esto lo vamos Entonces Con Yandira Cómo podemos Reducir ¿Sabes? Muchísimas veces En casita Compramos un pescado Entero Y solamente Fileteamos Y eliminamos Lo que es Las cabezas Y los huesos Le hago ya Le digo Desde mano Que Yandira Le va a decir No haga eso Que no Claro que no María Ejemplo Como mencionaste Anteriormente La piel Que a muchas personas No les gusta eso O cuando quieren Hacer un tipo De corte Que le quito Una esquinita Y eso No lo desperdicien Podemos hacer Un tipo De caldo Con esas Sobras Por decir así O podemos Entrar al horno Poco condimentada Con unas papitas O lo podemos También acompañar Con un arrocito Blanco Pero no No desperdicien El salmón Así es Y podemos Utilizarlo también Cuando queremos Hacer cualquier Preparación De un caldo Por ejemplo De marisco Ponerle una papita Un apio Una cebollita Como están ahí De esos productos Y hacer ese caldito También Y hacer cualquier Tipo de preparación Pero si en casita Mi gente Chiro Confírmame Si yo Estoy viendo la novela Y el salmón Se me pasa de cocción Es mejor no eliminarlo Usted lo lleva a enfriar Y después Lo que hace Lo corta en pedacitos En cuadritos Y puedes hacer ensalada ¿Verdad Chiro? Claro Puedes hacer ensalada Una buena ensalada Con vegetales Mi gente Entonces Ya Chiro está listo Para llevar esto A la fase final A coger el caliente En este caso Usamos un horno Ya a temperatura alta 380 A 400 Fahrenheit Fahrenheit O sea Aquí O sea Fahrenheit Ok Bien Si Bueno Celsius Calcula más o menos La mitad Ok Mientras está esto Con Celsius Calcula la mitad Llevado al horno Con el fuego Nos vamos a unos cortes comerciales Y regresamos En breve No se muevan Sabía mi gente Que existen Cinco tipos de salmones Mira Voy a probar Voy a probar Este tiene ya casi 10 minutos Ok Mientras tú estás hablando Entonces mira El primero vamos a decir Que el salmón real Que yo desconocía Que existían Estos cinco tipos De salmones Entonces La familia se encuentra En el área En el área costera Del océano pacífico Entre California y Japón Está también El salmón plateado Es también conocido Como el salmón del pacífico Salmón co Existe también El salmón queta Queta es el salmón Más o menos Uno que le dicen También el chum De las especies marinas Y esto está En la costa del norte Del océano pacífico Desde Corea Japón Siberia Y Alaska Está también El rosado Que es el que nosotros Acostumbramos A utilizar Y encontramos En los supermercados Y también Está el que más Me llamó la atención Señores Fue este salmón Rojo Rojo Seguimos asistidos Sí Bueno Tenemos el salmón Varios tipos de salmón Ok Ok Míralo Ya Ok Vamos a hacer el montaje Ahora Con mucha delicadeza Vamos A cortar Miren el rosor Solamente se cocinó Chiro La parte De afuera Porque el caliente Que le dio Tiene que quedar Como tú puedes ver Mira En el centro Tiene que tener rosadito Es sellado Es sellado El salmón Es sellado ¿Te acuerdas? Solamente sellado El caliente que le da Por eso que es importante Ponerlo con papel aluminio Porque el papel aluminio Lleva el calor Y lo que hace Cocinar la parte de afuera Y dejar El centro Como eso Que está buscando El chef Albahaca Claro está Que le da todo El sabor El sabor El aroma Tú estás buscando Ese sabor El sabor de albahaca Si queremos Podemos buscar Otro sabor Ay mamá Miren esto Se ve muy bien Se ve sabroso Mi gente Sabroso Y para La que están Como las chefs del mandil Que están a dieta Yo creo que Estas son Estas recetas Perfectas Para llevar Para consumir Para las personas Que estamos a dieta ¿Tú estás a dieta Chiro? Yo no Tú no estás a dieta No estás a dieta Se cayó Chiro No importa Mire como decía Nuestro gastrónomo Un beso a nuestro gastrónomo Desde aquí le mandamos Ahorita estábamos Esquenzando con el señor gastrónomo Pero el señor gastrónomo Hace mucha falta Señor Borghetti Chiro Dígame Chiro Yo te estoy vigilando Desde hace mucho tiempo A mí Sí te estoy vigilando Porque tú me estás Como haciendo algo Bueno Está pillado Está pillado Pichado Aquí ya un chiro Está pillado Te pillé Chiro Como no vas a pillar Miriam Cruz Con esta canción Está pillado Que interpreta Erika En el baúr de los recuerdos Y con esto mi gente Le digo Chau 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 Hasta la próxima A ti te estoy vigilando Desde hace mucho tiempo Para acá Y vengo Y vengo Yo sospechando De que usted Me está engañando Con la muchacha morena De la esquina De la esquina A mí nadie me lo ha dicho Tus ojos Han sido los mismos Que antes Te han tirado Al agua Y ahora Te ves descubierto Y se te olvido nadar Y ahora te ves descubierto Y se te olvido nadar Dinero ¿Cuáles son esos talentos? Dime cuáles son esos talentos Tres contigo y ¿Cuáles? El vino Somos cinco Somos cinco Podemos hacer Un quinteto ¿Verdad? Yo pago Pago el vino El pago el vino Chiro pone la receta Yo pongo la alegría La chenza del mandí La loca Divertida y apasionada Él pone la información Y ayuda a cocinar Y ya ayuda a cocinar Almame una carta Con un champán Y ya Hay que hacer otra En un mes Porque la gente Hay que hacer cosas Hay que comenzar Y ahora la gente Está muy encerrada El que tiene su cuarto Quiere salir 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 Ustedes tres O sea, honestamente Ustedes tres Podrían Pero debemos hacer La actividad La donna Leonardo Ah bueno Y ahora Vamos a organizar Y 10-15 personas Pero Doc Doc Di dominación De origen De verdad La garantía Doc G Esatto Si 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 No rompa No rompa la copa Energía Energía No es que vamos a romper No Esto no es Generalmente Cuando tú Inauguras O le daba apertura A un barco Y se rompe La botella Eso es mala suerte No Se tiene que romper Es que se pide Buena suerte Claro Ah ok Si no se rompe Si no se rompe Es que mala suerte No se rompe Y entonces una copa Si se rompe Mientras estamos haciendo el video No es bueno Es bueno Yo no creo en cosas Solo se paga la copa Solo se paga Yo no la pago Yo pago el vino El vino Que sea claro Yo no pago también la copa Señores mira Esto es Esta felicidad Por esta felicidad sana Que no aporta Este Cormone Cormone Pero yo a María La veo más feliz De que Máximo Se fue Atento Que después Escúchala Estamos de acuerdo Le voy a mandar un mensaje Con el micrófono Exactamente Están todos Están todos abiertos